Sí, bueno, sí. Saludos a todos amigos, soy Jimmy Mora y en esta ocasión voy a presentarles una canción que escribí por ayer en 2016-2017 para mi buen brother, mi buen maestro, el maestro José Juan. Esta que se titula El Rock and Roll del Maestro Juan. Le mandamos un saludo a esta leyenda viviente, el maestro José Juan. Yo tengo un gran camarada, mi buen brother del Bazal, cantamos y cotorreamos, él se llama José Juan. ¡Qué chido, qué chido maestro Juan! Vamos por Chela Salotzo para empezar a pistear. Escribe rolas y cuentos, obras maestras y algo más. Admiro su gran talento, le sobra creatividad. ¡Qué chido, qué chido maestro Juan! ¡Vámonos a casa famosa, el buen foro cultural! El maestro Juan. El maestro Juan no es un viejito, es joven y a todo dar. No interrumpió su educación para irse a la escuela. ¡Qué chido, qué chido, qué chido maestro Juan. No hace falta ir a la escuela con esa creatividad. El maestro es mi carnalito, gusta leer y crear novelas y obras de teatro, guiones de película. ¡Qué chido, qué chido, qué chido maestro Juan! Un aplauso al gran bohemio y que nos pase a cantar. Un aplauso al gran bohemio y que nos pase a cantar. El rock and roll del maestro Juan. Saludo a todos y a mi buen maestro. Abrazos.